No, le digo, no lo instales. El banco, ningún banco, jamás bajo ninguna circunstancia, te va a pedir que instales nada en tu computadora ni en tu celular. Sí, traigo una cámara Kodak del año del caldo. Sí, yo creo que yo todavía no nacía. Es una Instamatic. Sí sé cómo se usan, pero... Está muy bonita, ¿eh? Sí. Está muy vintage. Es vintage. Es una cámara de... Usaban un rollo de 110 milímetros. Ah, es de rollo. Sí, porque 110 milímetros es lo que mide de aquí a acá. Entonces le ponías así y tenías que hacer cuenta, si querías tomar una foto, avanzabas así y luego ya enfocabas aquí y ya le picabas. Entonces, esta cámara se la encontró el Juanca, quién sabe de dónde, y ahí le dije, préstamelo porque mañana es miércoles de tecnología y se me hace un dato interesante. Es una camarita Kodak. Costaban 40 dólares. 40 dólares. Sí. Cuando decían que Kodak iba a ser la empresa que iba a cambiar el mundo, ya ni existe. No, porque un ingeniero de Kodak les presentó la idea de la cámara digital y le dijeron que eso era una tontería. Ajá. Que la gente quería ver las fotografías de forma física. Y el resto es historia. Y Kodak murió. Sí, claro. Tontos. Innovar o morir. Pues sí. Fueron emisarios del pasado tercermundistas subdesarrollados. Pero todo el mundo quería tener una Kodak antes, Juan. Sí, hoy hacen proyectores y están bonitos. Hacen unos proyectores LED muy buenos. Oye, bueno, pero ese es otro tema. Fíjate que estoy muy contento de lo que te voy a platicar hoy porque salvamos a una radioescucha de ser estafadisísísísima. A ver, dime. Le marcan del banco la típica llamada esta de, oiga, usted acepta un cargo de, no sé, Amazon por mil cientos pesos. No, no es cierto. No, yo no lo acepto. Bueno, entonces le dicen, ah, bueno, pues hemos detectado nuestro central de fraudes. Ha detectado que están haciendo un cargo con su tarjeta. Pero ahorita la vamos a ayudar. ¿Está usted en su computadora? Sí, aquí estoy en mi computadora. Ah, bueno, instale esta aplicación, AnyDesk, a quien nos está viendo en redes sociales. Este es el logotipo de AnyDesk, que es un cuadrito rojo. Quien no nos está viendo en redes sociales, pues al rato va a estar este video en mi canal de YouTube. AnyDesk o TeamViewer. Es una aplicación que lo que hace es que te permite controlar una computadora a distancia. Se llaman, pues, programas o aplicaciones de acceso remoto. Entonces, esta radioescucha me mandó un mensaje y me dijo, Juan, ¿cómo ves esto? No, le digo, no lo instales. Entonces, el banco, ningún banco, jamás, bajo ninguna circunstancia, te va a pedir que instales nada en tu computadora ni en tu celular. O sea, el banco le dijo, instala esta aplicación. El supuesto ejecutivo bancario. No, hombre, pues lo querían hacer. Le querían instalar, querían hacerle que instalar a AnyDesk en su computadora. Y una vez que tienen el AnyDesk, pueden, de verdad, controlar la computadora a distancia. Es algo que se usa mucho para dar soporte técnico. A nosotros, de repente, nos hablan, hoy tengo un problema con mi computadora. Y en lugar de decirle, mire, al lado, en el botón azul, al lado del reloj. Mejor le dices que instale AnyDesk o TeamViewer. Y de esa manera puedes tener el control de cualquier computadora en cualquier parte del mundo, siempre y cuando esté conectada a internet. Entonces, ¿no te piden permiso para usar? Sí, pero si te está diciendo la persona, pícale siguiente, 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 instalar y aceptar, pues te va a dar todos los permisos. Son aplicaciones muy útiles para cuestiones de soporte técnico, pero son muy peligrosas si la instalas porque un extraño te habla y te dice que no instales, pues es peligrosísimo. Sería como dejar la computadora prendida y abierta sin contraseña y sin nada en la calle. Entonces, les repito, y grábenselo bien, por favor. Los bancos, ningún banco, ninguna casa de bolsa, ningún operador, ningún broker, nadie nunca le puede pedir que instale. Ninguna aplicación en su computadora o en su celular, muchísimo menos, muchísimo menos, cuando la llamada la recibieron ustedes por una supuesta prevención de fraude. Ante esta duda o ante algo así, lo más fácil, lo más barato y lo mejor que usted puede hacer es ir al banco, si quiere, lleve su celular y su computadora, y ahí haga cualquier aclaración. No es cierto, la detección de fraudes no le va a hablar, no le va a pedir que instale nada. Tenga mucho cuidado, porque si esta persona hubiera instalado la aplicación de AnyDesk o de TeamViewer y le hubieran tenido el acceso a su computadora, seguramente le hubieran vaciado la cuenta sin temor a equivocar. ¿Cómo la ves? No, pues hay que estar con mucho cuidado. Muy alertas, no, o sea, no... ¿AnyDesk y qué? ¿AnyDesk es una? Ajá. ¿O TeamViewer es la otra? TeamViewer. Y hay otra que se llama, que es una extensión de Chrome, que se llama Escritorio Remoto. Repito, ningún banco, ninguna institución crediticia les puede pedir que instalen nada en su computadora o en su celular. Si es así, vayan al banco, porque luego Vanamex sí tiene ahí un medio antivirus mugrosísimo que yo jamás lo he instalado. Este, pero puedes ir a la sucursal y ahí te orientan. Nunca por una llamada telefónica que tú recibiste para prevenirte de un supuesto fraude. Ante cualquier duda, o si su computadora se descompuso o creen que está infectada de algún virus o tienen algún problema, nos pueden llamar. Yo trabajo en Compudipod y nos pueden mandar un mensaje. Ok, mándenme un mensaje a mi WhatsApp y yo los canalizo. Es el 6677967719. Ahí estamos a sus órdenes, tenemos ya más de 11 años en la misma dirección. Y, este, pues somos, la verdad es que se oye medio sangrón, pero somos expertos en todo el tema de computadoras, de iPads y de celulares. Y también de desenmascarar a fraudes y personas que intentan fraudiar gente. Le entendemos bastante bien a las operaciones fraudulentas. Sí, pues es que es algo que me gusta y, pues lo he estudiado mucho y hasta ahorita, pues llevo un buen récord. Pues tienes, ¿qué? Un diplomado en ciberseguridad, ¿no, Juan? Sí, tomé un diplomado en ciberseguridad el año pasado en la UP y tuvieron la bondad de ponerle, de nombrarme representante de generación. Fue un acto muy bondadoso de su parte. Así que, si usted tiene algún problema, si quiere recibir una asesoría sobre un posible fraude, mándele un WhatsApp a Juan de Avila, ¿cuál es? También si quiere poner todo su dinero ahorrado en una empresa, también Juan de Avila les dice. Cuidado, si le dicen que va a generar rendimientos increíbles con computadoras cuánticas y cálculos de trading impresionantes, está usted a punto de ser estafado, pero si me preguntan, le digo cómo evitarlo. Pero, aunque mucha gente no me hace caso, entonces, pero los que me han hecho caso no han perdido su dinero, los que, algunos de los que no me han hecho caso ya lo perdieron y otros lo van a perder, eso es un hecho. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresando más información. Gracias.